Me equivoqué, tenía la máquina vuelta Espera, se está viendo, ¿no? Se está viendo, ¿no? Yo voy a tocar el ave María, ¿eh? ¿Dónde te ponía el ave ya? Ponte tú al ave ya Ponte tú al ave ya Qué linda Gracias Adiós Yo traje 40 años como profesora en Valdivia Aquí está el resumen, lo que le estás enseñando a la quinta Ella tiene su familia en Valdivia Ya, ya Yo traje en la Universidad Austral Ahí le enseño a todos cómo podar, cómo injertar, cómo cuidar la naturaleza ¿Y esto cuánto vale? 3.000 Ya, ahora vamos a cargar el teléfono Ya, bueno, cuando quiera ¿Ustedes todos los días tú está aquí? Sí, más o menos, mañana